¿Sabes qué celebrity cerró el lubre para una visita privada? ¿Recuerdas lo que costaban los famosos Fantasy Bra de Victoria's Secret? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un candelabro? Porque Emma Chamberlain, mucho. Muchísimo. Muchísimo. Veamos los caprichos más locos de la moda y las celebrities. Los miércoles, se va de rosa. Hola Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Paula, pues muy bien. ¿Feliz año nuevo? Igualmente. Bueno, eso ya será muy buen año nuevo. Se emitirá cuando llevamos tres meses a lo mejor de año. Maravilloso, pues mira que esté siendo bueno tu año. ¿Qué vamos a hablar hoy? Pues hoy, como buenas cotillas curiosas que somos, hemos empezado a ver en qué se gasta el dinero la gente, bueno, las celebrities y la gente con mucho dinero. Claro, exacto, que llega un momento que están tan aburreos que dicen, ¿en qué me gasto esta increíble fortuna que tengo? Exacto. Cosas que para nosotras son divertidas, ¿no? En plan, hostia, está loco. Y para ellos son el día a día, el pan de cada día, tú. Vamos a ponernos en situación. Venga, dale. ¿Cómo es que la gente que tiene tanto dinero o incluso no quiere comprarse estas cosas tan... ¿Locas? Sí, como de otro planeta o para... A ver, es que en el caso de esta gente, claro, cuando tú ya tienes todo el catálogo del Zara, imagínate, pues tendrás que comprar cosas más locas que se salen del catálogo del Zara, ¿no? En plan, pues no sé. ¿Qué me puedo inventar? Claro, ¿qué me puedo inventar? Que no necesito absolutamente nada, nadie ni yo. Y no tiene nadie de mi entorno. Claro. Porque ¿tú crees que hay una batalla entre celebrities de a ver quién tiene la movida más de la olla? Sí, completamente. Entre celebrities y entre gente con dinero. En plan de... Pues no te creas. Ha venido la vecina de no sé dónde y me ha enseñado que tiene el mismo bolso que me compré yo. Pues ahora me voy a comprar uno más caro. Pues ahora le incluso 700 diamantes. Claro, pues ahora le hago cualquier horterada que haga aumentar el valor del objeto. ¿Y qué podemos hacer nosotras como sociedad? Pues lo mejor, obviamente, es alimentarnos y cotidiar sobre ello. Yo iba a decir contarlo en un podcast. ¿Denunciarlo? No, contarlo en un podcast. También lo denunciamos. Pero está guay, o sea, es divertido porque son cosas que dices, hostia. O sea, realmente yo haciendo esta lista me he dado cuenta de que están muy mal psicológicamente esta gente. Ya, pero si tienes tanto dinero que no sabes en qué gastarlo, al final es tuyo. Claro. Lo tendrás que usar. Pero gastártelo, o sea, bueno, es que ya verás algunos casos concretos que dices. Ya, es que sí, hay algunas cosas que dices, oye, mejor... Claro, claro. Quédate quitecito. ¿Quieres que empecemos con ellos o qué? Pero voy a explicar un poco cómo nos hemos dividido quién va a encontrar qué. Vale. Creo que nadie se lo puede imaginar. Exacto. Paola se va a centrar en contar caprichos de moda, ¿no? En cosas que las marcas, casi todas las veces son las marcas las que hacen, como para tener una insignia, un producto joya, algo súper mega exclusivo, que normalmente vamos orientado a pillar o a dar de qué hablar que a tener una función en sí. Y yo pues me voy a hablar más de las celebrities, para variar también. Que son los reyes de las excentricidades. Exactamente. Vale, pues si quieres empiezo yo diciendo uno de los casos de moda, que es justo enlazando sobre esto que has comentado, de que las propias marcas se encargan de hacer productos muy excesivos para que se hable de ellos, como por ejemplo son típicos... ¿Has escuchado alguna vez? Botella de Genesí de Swarovski o Mercedes-Benz de Swarovski. Claro, que hemos escuchado a Botella de Genesí porque yo creo que no hay nadie aquí que no escuche a Batquial. Entonces, si escuchas a Batquial... Bueno, y a cualquier reggaetonero también. Claro. Pero sí, cualquier marca que esté relacionada con el mundo del lujo siempre nos ha dado un producto con Swarovski. Y uno de los ejemplos que yo he traído que me parece muy bestia es que en 2016 Swarovski se asoció con Tipsy Elvis, ¿vale? Que es una empresa de hacer suéteres feos de Navidad. En plan... Entonces dijeron, bueno, ya que hacemos suéteres feos, vamos a hacer el suéter más feo que se nos pueda ocurrir y obviamente el más caro. Y este Swarovski tenía 25.000 cristales, sale Papá Noel sobrevolando por el espacio y tiene un precio de 30.000 euros. ¿Cuántas unidades se vendieron de eso, por favor? No tengo ni idea, pero yo lo único... Es que no lo sé. Es que no me imagino a mi Yaya. O sea, yo normalmente... Ah, espera, que montan un unicornio, que tengo aquí el dato. Montan un unicornio a través del espacio, sí. Claro, es que es una fumada entera. Y entonces, incrustaron los diamantes en plan incrustados en la tela. Sí. Qué fuerte. Ese es uno para empezar a abrir boca. Y encima solo te lo puedes poner durante dos meses, un mes al año. Un mes. Bueno. A ver. Bueno, está bien. Es quien se compra esto ya... Claro, me gusta. Sí, y hay un montón de gente que no se pone algo más de una vez. Que como excentricidad me gusta, la verdad. Lo veo muy nice. Bueno, pues qué chulo. ¿Tú crees que se lo pondría Beyoncé? ¿Beyoncé? Sí. ¿Qué se va a poner Beyoncé? No sé, te lo imaginas. No. Pues sabes lo que sí hizo Beyoncé. A ver, ¿qué? Ah, mira, lo tenemos. Tenemos el jersey, Dios mío. Oh my God, a ver. Tía, es peor que lo que me imaginaba, ¿eh? Es horrible. Me lo imaginaba como con más gusto, la verdad. Pero bueno, no está mal como propuesta. Porque tengas paroskis no es de buen gusto. Ay, lo peor. ¿Sabes qué es lo peor? Que han intentado incrustarle como un collar fake. A ver. Sí. Lo ves que tiene como un collar que imita como si fuera un collar. Sí, un trapantojo ahí. Sí, qué feo. Fatal. Pues eso, 30.000 euros si estáis interesados. Bueno, ya, ya, para el año que viene. Pues Beyoncé, eso, no se pondría nunca jamás este... Este suéter. Este suéter. Pero, bueno, quién sabe. Lo que sí hizo Beyoncé es cerrar el Louvre. Primero, lo que mucha gente sabe es que lo cerró para un videoclip de Carters. Sí. De The Carters. Pero antes de cerrarlo para eso, ella la primera vez que fue a París con Jay-Z, pues cerraron para ellos el museo para hacer una visita nocturna. Ah, no. Y poder ver los cuadros. Ah. Tranquilitos. A ver, también te digo, eres Beyoncé y es normal que hagas, yo creo, es normal dentro de su contexto de vida que hagas esto. Porque imagínate, tú vas al Louvre y que miras los cuadros o a Beyoncé. Ya. Si está ella. Ahí hay una guerra, ¿eh? De hecho, en el videoclip que luego grabó para el que... Bueno, para el videoclip que luego hizo con The Carters, es decir, con Jay-Z, también lo tuvo que cerrar dos noches y le costó cada noche, para que os hagáis una idea, 17.500 euros. Es la noche. Es decir, que no me parece... Tanto. No me parece tanto. Hombre, ya en los números que nos estamos moviendo para este capítulo, pero... A ver, en verdad es como una impresión. Claro, pero quiero decirte, es el Louvre. Están cerrando el Louvre para ti. Pero por la noche. Claro. En verdad, por la noche no hay visitas. Bueno, ya, pero tú estás solo ahí con los cuadros. Ya. Pero eres Beyoncé, si robas uno te van a encontrar. No, no lo digo por robarlos. Los digo que como experiencia, puestos a gastarte el dinero, pues esta me parece una propuesta... Sí, asequible. Pues asequible y con un sentido, ¿no? Pues ella lo cerró dos noches para grabar el videoclip. Pero es que a raíz de ese videoclip, estas visitas privadas al Louvre se revalorizaron muchísimo. Entonces fue la mejor acción de PR que pudo hacer el museo, prácticamente. Claro, que al final a un famoso le entra un capricho y es lo mejor que te puede pasar a ti. Sí, efectivamente, porque el videoclip se hizo viralísimo. Un montón de público de Estados Unidos fue a visitar de golpe el Louvre. En plan, la Mona Lisa no era suficiente atracción. Claro, en plan, seguramente por este pasillo en el que estoy andando hay ADN de Beyoncé. Claro, entonces pues bueno. Solo por eso, pues ¿sabes qué no hay en los museos? Verás. Voy a hacer lo mismo que tú. ¿Sabes qué no hay en los museos, que sí que es digno de exposición? Que no hay. Vale, siempre nos pensamos que el bolso más caro del mundo es el Birkin. Obviamente es lo más popularizado. Pero hay exactamente otro bolso de Hermes, que es el Kelly, que es como la versión pequeñita, que es el más caro del mundo, que es el Kelly Himalaya Diamond. ¿Por qué? Porque aparte de ser como el Birkin Himalaya, que es el más caro del mundo, tiene un cierre de diamantes. Es que a ver si tenemos la imagen, porque es bastante increíble. Y a ver qué precio crees que puede tener el bolsito, el Kelly. Vamos a jugar ya a esto. Vale, no, te lo cuento. Es que hemos hecho una sección, os lo cuento para que os quedéis hasta... En que algunos productos que nosotros seleccionemos... Dilo, quedaos hasta el final. Claro, es para que os quedéis hasta el final, no tienen otro objetivo esta sección. Vamos a jugar al precio justo con estos objetos. A ver si acertáis. ¿Cuánto creéis que se puede llegar a gastar la gente en el Kelly Himalaya? Imaginaos, si hay cosas en las que se puede gastar dinero la gente, que este bolso tiene un precio de 515.000 dólares. Es que mira el número y he pensado, no sé ni decirlo. Me perré al ojo un poco. 474.000 euros. No es este. ¿No es este? No. Ah, este es de Chanel. Este es de Chanel. Es un 25... No, ¿qué es? Exacto, este... A ver, por aquí... Este sí que es el Kelly Himalaya. Sí, este es el Kelly Himalaya. Y no sé si podéis apreciar, pero tiene aquí... Aquí, todo diamantes. Nada como quien lleva así un collarcito o pues... También te digo, con lo enano que es este bolso, estás tú que pagas 400. O sea, ya no por... Primero que lleva piel de animal exótico. Exacto. Que eso, en fin. Cancelación. Cancelación. Al menos es un Kelly. Que quiero decir, que no gastan tanta piel como en un Birkin. Pero bueno. A mí me gusta mucho más este modelo. Es mono. Si tuviese que elegir uno, porque yo ya dije en uno de mis vídeos que el Birkin es por la fama que tiene, porque a mí me parece un bolso de señora vieja, pelleja. Es un bolso de señora, pero a mí me gustan. Ya, es versátil, funciona muy bien. Eso sí que es verdad. Claro. Pero no me parece como para lo que vale. Tú di que te gusta mucho, que si lo ve Hermes, que nos mande dos. Bueno. Entonces, lo que os decía por el rollo de los bolsos y de los diamantes, no ha sido solo Hermes el que ha querido llegar al top. Ya sabemos que hay alguien que intenta copiarle muchísimo, que es Chanel, que también tiene su Diamond Forever de Chanel. Lo voy a decir más veces a ver si me contratan. Y este tiene, es más asequible, ¿vale? 240.000 euros. Que es este. Ah, pues nada. Tengo un lío. Pedimos una hipoteca. Es que tiene el cierre también de diamantes. O sea, nada. ¿Tú crees que los bolsos son los artículos de moda en los que más pijerías de estas se les hacen? ¿O son los zapatos? Creo que la batalla está entre los bolsos y los relojes. Sí. Es que hay... A ver, yo no tengo mucha idea de relojes y cualquiera de mis seguidores que sé que son súper fanáticos, que me vean, igual me matan, pero hay Patek Phillips de estos y todo, que valen cientos, cientos, cientos y cientos de miles de euros. Entonces, también se queda un poco como el típico para mujer y para hombre. Yo creo que son como sus máximas escalas. O sea, los nuestros representan que son los bolsos. Sí. Comillas, comillas. Comillas, comillas, porque este bolso para mí no es. Exacto. Pero eso es como el bolso y al final piensa que son piezas que no te duele tanto gastarte el dinero porque tienen mucha durabilidad, ¿sabes? Al final, una camiseta te la pones una o dos veces. El bolso... Claro. Bueno, yo nunca lo llevaría. ¿Cuántas veces te tienes que poner el Himalaya para amortizar el precio? Pero bueno, es igual. Lo puedes llevar en la cabeza cada día. Claro. Demasiado. Voy a hablarte de otro capricho de otra celebridad. Vale. Y esta es una celebridad que a mí me encanta, que es de Matt Chamberlain. Ah, vale. Que hace poco dio la entrevista de la revista AD. Sí. Que es la típica que abren, seguro que la habéis visto en YouTube, que abren las puertas de su casa, te enseñan sus mansiones, porque eso son mansiones. No nos vamos a llamar casas. Y a mí me encanta... O sea, la de Emma Chamberlain, si no la habéis visto, de verdad. Ahora, cuando acabéis de ver este capítulo, ponéis la entrevista de Emma. Vale. Una casa. O sea, preciosa, preciosa la casa. Pero lo que más me llamó la atención de toda la casa es que ella decía... Yo nunca he sido muy fan de Los Candelabros, pero vi este, me enamoré y lo tuve que poner. Y tiene una especie de lámpara colgante, rollo candelabro, pero moderno, que son unas cuentas como si fuera una cadena. Hay una foto por ahí, pero bueno. Y dijo que este se lo compró porque le pareció como muy divertido y muy así guay. Luego, en el precio justo, voy a pedir que me digas cuánto crees que se gastó Emma Chamberlain en una lámpara colgante del techo. No me la imagina ella, sí. Yo tampoco, por eso me sorprendió. Como tan... No me la imaginaba para nada. A ver, también te doy una pista, cuesta menos que el bolso Himalaya. Ah, bueno. Claro, claro, es una lámpara, Imin. Pero tía, las lámparas son muy caras, ¿eh? Tiene una casa muy bonita. Ya. Y eso le queda muy bien ahí. Vale, o sea, estás justificando el precio. Sí, lo estoy justificando porque es Emma Chamberlain y le voy a justificar todo lo que haga. Qué fuerte, no me la imaginaba para nada. Pues sí, ir a ver el vídeo y le veis también la lámpara que se ha puesto. Es carísima. Spoiler. Ahora, no, ahora lo vemos, ahora lo vemos. Ahora lo jugamos. Luego, otra de las excentricidades que tenemos por parte de las marcas es del colectivo MSCHF, lo de letreo así para que la gente lo sepa, que luego me decían... No, así. Y, bueno, para explicarte un poco esto, es como, bueno, un colectivo que se dedica a hacer versiones de zapatillas que ya existen. Entonces sacaron un modelo que llevaba inyectada en la suela agua bendita. ¡Agua bendita! ¡Qué chulo! Sí, qué chulo, pero me parece una locura, ¿sabes? No sé si era agua del río Jonás o algo así, bueno, no tengo ni idea. O sea, pero es que me parece, claro, tuvo muchas críticas por el lado cristiano-católico, ¿sabes? Como se te ocurre. Bueno. Y luego también tuvo sus propias críticas por el lado marca que... Oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú has estado en Lourdes? No. Pues hay gente haciendo cola para coger agua de una fuente y luego al lado está la tienda que del todo a 100. ¿Ah, sí? De vírgenes suministentes que te venden una virgen mojada en agua por 50 euros, chica. Pues es igual, pero en versión zapatilla en la cámara de aire, pues es cámara de agua bendita. Y esta zapatilla tenía un precio de 1.300 euros, pero ahora por reventa se consiguió por unos 3.000. ¿Cómo te quedas? Encima, no es... Ah, o sea, la reventa es más cara. Sí, claro, como que se ha revalorizado. Se ha evaporado el agua, ¿eh? Te digo, o sea... Bueno, es que de verdad. Y ya salía... Y mire, y tiene como el Jesucristo este colgando, mírala ahí. ¡Ay, qué bonita! Oye, pues son bonitas. Sí, son bonitas. Y luego tengo que decirles que esta marca, todo lo que hace, me parece muy bestia. Son mis Chiefs. Luego hicieron... ¿Son cómo? ¿Cómo se llaman? ¿M-H? M-S-C-H-F. Sí, mis Chiefs creo que son, ¿no? Podría ser. Creo que sí, creo que sí. Es que yo nunca he visto... Son como los que trolean modelos de... Porque estos son unas 97 de Nike, pero lo hacen sin ningún tipo de permiso. Creo que hicieron la versión satánica. Sí, eso es lo que te iba a contar, que le inyectaron sangre a la cámara de aire. Pues estos son... Yo nunca había visto el nombre escrito. Creo que sí que es mis Chief, como de engaño, ¿sabes? Sí, tiene toda la lógica. Que las de satánicas se quisieron asociar como por error con Lil Nas X. Y Lil Nas X dijo, yo no tengo que ver con esto. Pero si tengo unas fotos con la zapatilla. Pero no son suyas. Claro, 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 claro. Bueno, no sé. Una movida. Pero bueno, que siempre hacen como estas locuras. Y a mí me pareció muy bestia el tema de El Agua Bendita. Madre mía. ¿Cómo te quedas? Yo, bueno, no iba a ir por ahí. Iba a decir... A ver. Que, bueno, iba a hablarte de la locura que hizo un famoso. Pero no es tan locura, en realidad. A ver. Se trata de Tom Cruise. Vale, lo voy a estar justificando a todo el mundo. Y ya sabemos que eres la mayor representante de las celebrities en nuestro país. Ojalá, si no me conocen. Pero... ¿Qué te pasa? Eso es lo más triste. Que defiendo a gente que no me va a conocer en la vida. Bueno, nunca le vas nunca. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, cariñín? Tiene una niña muy mona que se llama Suri Cruise. Que seguro que la habéis visto en... ¿Suri Cruise? Suri. Es muy mona. Y esa niña le dio por patinar un día sobre hielo. Entonces, sé que viven en Nueva York. Claro, pero viven en Nueva York. Hay mucha peña en todos lados. Pues, claro, es Tom Cruise. No puede ir a cualquier sitio. Y lo que hizo fue cerrar la pista del Rockefeller Center. Es decir, fue al puto Rockefeller Center y dijo, oye, mira, que mi hija quiere patinar, echa toda esta peña de aquí y la cerró y la niña patinó. Ostras, es que eso es muy bestia porque yo la única vez así que conozco de cosa de moda que hayan hecho en el Rockefeller Center es el desfile de Alexander Wang, pero al final dices, bueno, es un desfile, hay mucha pasta, pero para que patine tu hija... Bueno, es que Suri Cruise, perdona, no es cualquiera, ¿eh? Ay, me encantaría patinar ahí. Leí que para sus primeros reyes, estoy haciendo el capítulo, la niña quería un poni, pero un poni en concreto, un caballo, no me acuerdo, un caballo pequeño. Sí. Y quería uno en concreto. Y Tom Cruise se lo cogió, se lo consiguió y para reyes le entregó el caballo junto a, creo que no a unos zapatos, un abrigo, bueno, como cuatro piezas de ropa que en total costaban 13.000 euros. Madre mía. ¿Para qué cumpleaños? La niña tenía cinco años, cinco años. Ay, cute, mira, está en pantalla. Es que es moni... Bueno, claro, es que cinco años, mira los tacones que me lleva. Lleva un bolso de Prada. Claro. Estoy alucinando. Claro, claro. Quiero ser esa niña. Que ahora lo que has dicho, lo del caballo, es que esto ya no me parece nada de otro mundo por lo... Bueno, el poni o el burriquito ese que quería, por lo del caballo de Kendall Jenner que quería, tenía el esperma justo de un semental para tener su propio caballo. Oh, Dios mío, ¿eso es en serio? ¿No lo has visto? No lo he visto. Súper heavy, pues ella, titulares. Kendall Jenner por fin tiene el caballo de sus sueños. O Kendall Jenner ha sido madre de un caballo. Kendall Jenner se minando caballos. Claro, y es como, what? Y es porque ella compró un blister, iba a decir, como si te lo vendiese en la farmacia, como una jeringuilla de un caballo que ella quería. De esperma de un caballo. Sí. Qué fuerte. Es que me parece tan heavy. Bueno. Sí. Yo no voy a seguir con los caballos. Es que vamos alternándonos una u otra porque si no os metemos una chava que hasta luego. Que yo sigo. Nos vamos del agua bendita al otro agua bendita de la moda que son los perfumes. Ella, ay, qué bien lo ha metido con calcador. ¿No es esto? Es que... Y es el perfume más caro del mundo, que vais a alucinar cuando lo veáis, que hace homenaje a Dubai, que se llama The Spirit of Dubai. Y de Nabel, que no sé qué marca es. Pero bueno, este perfume ha batido dos récords Guinness. Uno, a la botella de perfume con más diamantes, que tiene 3.571 diamantes, o sea, se han quedado todos los del mundo. Perlas, topacios, 2 kilos de oro de 18 kilates y hasta 5 kilos de plata pura. O sea, es que ahora lo veréis y es como una casa y luego el otro récord Guinness, que le encuentro todo el sentido, es porque es una botella de perfume controlada por control remoto, que digo, normal, porque tía, con lo que pesa, con todo lo que te he dicho, no te la puedes coger y ponértela, ¿sabes? Tienes que darle a un mando y ponértela. Mira, la tenéis por aquí. Ah, que pesa una puta barbaridad, claro. Sí, sí, y tiene 3 litros de perfume. Pesa una barbaridad, pero sí. Creo que hay otra imagen también que sale el creador al lado. Eso no puede oler bien. Muy fuerte. Será bonito todo lo que tú quieras, pero eso huele a ombligo. Me parece una exagerada locura y también vamos a decir el precio, joder, me he metido dos leches, vamos a decir el precio en nuestra sección del precio justo, porque es para alucinar. Mirad qué fuerte, Marina. Está el creador al lado de la botella y tiene también para decorarlo y como para guardarlo un cofre gigante. Es que, claro, solo en Dubái. Solo puede pasar y estar en Dubái. Only in Dubái. Sí. O de Dubái. O de Dubái. ¿Qué más tengo por aquí? Siguiente. Os iba a contar. Ya se me ha de verla. Esto me parece muy fuerte. El otro día estuve hablando con nuestro productor y me contó que Nicolas Cage se ve que es el friki más friki buscando como locuras en las que gastarse el dinero. No me digas. Actualmente ya no creo porque no lo tiene, pero cuando tuvo a mansalva dinero, que ganó mucha puncha pasta, yo creo que es que no sabían qué gastárselo, porque entre las cosas que compró, que compró bastantes, me han llamado súper la atención una y es que se gastó 3,4 millones de dólares en comprar una mansión en la que vivía Madame Laloire. ¿Quién es? Una asesina. Y es una casa que decían que estaba encantada porque la pava esta había matado a gente. Entonces él dijo que la casa da un miedo que te cagas. Toma casi 4 millones de dólares para ti. Nunca compraría una casa que puede ser que esté encantada. Bueno, es que, bueno, si te la regalan, pero por 4 millones. No, no la quiero ni regalada. Pues eso, y se gastó 3,4 millones. Yo soy súper cagona. De hecho hay gente, o sea, creo que están como ideando hacer una serie sobre la casa. ¿Es esta? Es esta. Me muero. De hecho, una de las protas de American Horror Story es la asesina que vivía en esa casa. No me digas. ¡Qué chulo! 4 millones está como medio justificado porque dices, es una casa. Bueno, coño, nena. Es una casa, pero... Pero tía, las Kardashian y toda esta gente, tiene unos casoplones. Pero mira eso. Ya. Pero está encantada. Y ahora reformada, porque claro, supongo que la reformarían. Sí, ¿tú crees? Hombre, nena. Pues nada, con las obras los espíritus se han ido porque ¿quién soporta unas obras? Son horribles. Y luego, otra cosa que también se ha comprado Nicolas Cage. A Nicolas Cage le encantan los muertos. ¡Ay, qué horror! Porque se compró varias calaveras de dinosaurio. ¿Qué? Ay, mira, es que he gritado tanto que me he quedado... Porque como tiene tanta fama, rollo por sus papeles y tal, como de caza tesoros, historiador y tal, pues él quería tener como las calaveras de dinosaurio en casa. ¡Ay, no me lo puedo creer! Tiene varias. No sé si tiene tres o así, más o menos. ¿Y eso que lo tiene dentro de la casa de la asesina o qué? ¡Qué horror! Pagas entrada, haces el tour y ves la arqueología. ¿Este es el que hacía noche en el museo? No, tía, este es el de la búsqueda. Ah, ¿el de la brújula dorada? Eh, sí. Bueno, ya sabéis que yo para las películas soy un desastre. De la búsqueda, ¿no has visto? ¿Tanto ha ganado? ¡Qué fuerte! Bueno, luego creo que lo ha perdido todo, ¿eh? Yo supongo que las habrá revendido ya. Claro, al final, ¿tú crees que tener una cosa de estas es como hacer una inversión? Depende. Hombre, las calaveras se van a vender seguro luego. Claro. Bueno, no sé, igual luego te vienen con el rollito de que es patrimonio de la humanidad. El rollito ese. El rollito ese y te quedas así, cambiado, ¿eh? No sé. Es que yo no tengo ni idea de calaveras ni nada de eso, pero yo sí que sé que, por ejemplo, los bolsos es una muy buena inversión porque si son modelos en clave suelen revalorizarse. Sí. Soy lengua de trapo, ¿eh? Y que además no es como nada mecánico, que se estropee, que se deteriore. Bueno, a ver, depende de cómo lo trates. No, claro, pero si tienes un objeto de colección, quiero decir que no... Claro, no creo que Nicolás Kate se vaya poniendo las calaveras para ir ahí al cumpleaños de su hija. ¡Ah! La siguiente es también para el hogar, pero bueno, es que Marina, después de esto que has dicho, se queda todo a la altura del betún, ¿eh? Es una mesa de billar que hizo Tiffany's con su azul característico y demás, que también tengo que decir que no me parece, claro, es que después de todo, no me parece tan caro para lo que es y son 85.400 euros. Sí, con sus bolas, sus palos y todas estas cosas. Me parece... Bien, ¿te comprarías una mesa de Tiffany's así para tu salón? Yo es que odio el billar, me da igual que sea de Tiffany's, me da igual que me pongan a Lady Gaga tumbada encima, es que no la quiero. No, bueno, yo no creo que lo usara, se me da fatal jugar. Claro, si tuvieses muchísimo dinero... ¿Hay alguien así famoso que creas que se lo pueda comprar o que...? Una mesa de... pues Kris Jenner, le pega un montón. Un montón, con su minibar ahí ese que tiene, que está haciéndose un martini. Tal cual, tal cual. No sé tú, si tuvieses muchísimo, muchísimo en plan como esa gente de dinero, ¿qué crees que te...? Yo es que no me puedo poner en la situación. Yo tampoco, porque creo... Si te fijas, son como muy creativos con los caprichos. Sí, ¿verdad? Yo soy súper basic. Claro, es que no sé, pues igual en el momento... Lo típico, mucha ropa. Sí, pero qué aburrido. Y se lo que al final dices, ¿más ropa, para qué? Claro. No sé. No tengo ni idea. Supongo que algún cuadro, algún cuadro que me guste mucho me lo compraría, o sea, en plan, un cuadro famoso. ¿Invertirías en arte? Ah, mira, tenemos por aquí la mesa de Tiffany's. Que veas tú. Es feísima. Sí, es igual que la del sitio de los recreativos de tu barrio, que se le ha ido un poco el color de jugar. No me ha gustado nada, de decir. Yo no sé qué me compraría. Voy a pensarlo durante el capítulo. Pero, ¿invertirías en arte? Yo sí. O sea, no es que invertiría, es que me gusta. Yo creo que si tuviera mucho dinero, tanto que no sé en qué gastármelo, pues como me gusta, pues igual me pondría un cuadro. Yo creo que me compraría un avión privado, porque me da mucho miedo volar. Sí, me da mucho miedo volar. Y te comprarías un avión. Pero no me da miedo volar por el hecho de que vuele el avión. Me da miedo por no conocer al piloto, a la gente que sube. Pues métete en un avión comercial, pero con un piloto de confianza. No lo sé. Bueno, no sé qué me compraría. Un casoplón. Claro, sí, eso sí. No, es mentira. No me compraría. Odio las casas grandes. Bueno, Paula está teniendo un drama existencial, como si le hubiese tocado la lotería. Y spoiler, no te preocupes. Spoiler, algún día igual lo tengo que pensar. Claro, sí. Pasamos al siguiente. María, sigues tú, porque a mí se me ha acabado... Bueno, queda una que nos hemos saltado, pero no pasa nada. Yo sigo, si quieres. Vale, ¿cuál? Yo te iba a contar que hay una señora en Estados Unidos, que es famosa, que se llama Jacqueline Siegel, que la conocen como la reina de Versailles, the queen of Versailles. Sí. Pero en Estados Unidos, no en Francia. Porque esta señora, en la época en que en Estados Unidos bajaron los préstamos inmobiliarios y todo, ella decidió, que era buena idea, construir la mansión más grande de Estados Unidos, inspirándose en Versailles. Vale. Claro, a raíz de eso, pues las televisiones empezaron a ir, a hacerle realities, a saber qué le pasaba por la cabeza a esta señora. En realidad no fue ella, fue el marido quien empezó a pedir los préstamos. Sí, pero ella estaba loca y salía en los documentales. Vale. Y nada, tiene la casa más grande de América. No sé si actualmente sigue siendo la casa más grande de América. ¿Eso es un reality? Ese es su documental. Tengo que verlo. Es, o sea, de un surrealismo. Sí. No te lo puedes creer. O sea, pidieron préstamos, sobre préstamos, sobre préstamos. Ah, pero no tenían dinero. Sí que tenían dinero, pero no para construir la casa más grande de Estados Unidos. O sea, tú sabes lo que grande que es esa casa. No, ya, ya. Encima inspirada en Versailles. Es una horterada. Que súper horror vacui. O sea, todo súper recargado. Súper recargado. A más no poder que cuesta un pastizal. Y además, claro, como iban pidiendo préstamos para seguir construyendo, tú piensas que las imágenes de la casa tú la ves y está como a medias. En plan, por fuera sigue teniendo zonas que es hormigón, por dentro habitaciones como medio vacías. Bueno, bueno, bueno. ¡Qué horror! Claro, ¿y tú crees que la fama que les dio les... Les compensa. Sí, les compensa. Pues no lo sé, depende. O sea, creo que han ganado dinero haciendo estas cosas, no tanto como para pagar la casa. Lo que pasa es que, bueno, si algún día donan la casa al banco, pues yo qué sé, pues sí. ¿Pero qué banco va a querer esa casa? También es verdad. El otro día vi que con los tornados y las tormentas que ha habido, se ve que les ha destrozado la mitad de la casa. Que lo sepan. O sea, que era media falla. O sea, era como una falla, ¿no? Era como una falla, exacto. Era todo un decorado. Es que estaba todo hecho un poco cartón-piedra vibes, ¿eh? Sí. Pero por eso me gustaba, porque es una excentricidad muy... Sí, como muy chabacano, ¿no? Chabacano. Que dices... ¿Qué pasa cuando das dinero a gente que se le va de las manos? Pues mirad, que sale un capítulo del podcast como este. Exacto, pues es eso. Oye, no sé cuál es la que me falta. Los Fantasy Bra, nena. Ah, vale. Creía que lo habíamos dicho. Vale. La hemos mencionado, pero no nos hemos... Vale, vale, vale. Pues la última que tenemos de casos de moda, que también yo creo que es el más mainstream o el más popular, son los Fantasy Bra, que decíamos en la entradilla, que, bueno, los hizo Victoria's Secret y era como un privilegio para la modelo que los llevaba salir con él, porque eran absolutas joyas. Entonces Marina nos va a traer el más caro, el que más recomendamos y el menos recordado. El que más recordamos. El que más recomendamos, ¿no? Porque no te puedes comprar, vamos, ni el aro. O sea... Es que yo ya estoy aquí en el mood millonario y es como, ay tía, yo te recomiendo comprar el Fantasy Bra de 2017, que tiene solo 24 o 5 mil millones de diamantes. No, no. A ver, decir que dentro de Victoria's Secret había como varios privilegios, ¿no? Sí. El primero era ser modelo, el segundo ser modelo y poder llevar alas, y el tercero... El último, como el top. Y último, no hay más, era llevar el Fantasy Bra, porque el Fantasy Bra se entiende, es un sujetador... Como la máxima representación de lo que es Victoria's Secret, ¿no? Era una joya, realmente no era un sujetador, era una joya, una joya que valía muchos millones de dólares. Ya para empezar, no se sacaba hasta justo antes de que tuviese que salir la modelo, había seguratas... Y venía con un maletín... Sí, sí, venía con gente del banco, vigilándolo. O sea, bueno, muy fuerte todo. Y estas piezas se entienden como lo que hablábamos antes, es una acción de relaciones públicas. Esa pieza no se vendía en ningún lado. Sí, no te puedes ir tú ahí al Victoria's Secret del centro comercial de tu ciudad. Ni esta expuesta, porque valen, como estamos diciendo, muchos millones. O sea, sí que la exponían en un museo que tenía Victoria's Secret, creo. Sí. Luego no sé qué ha pasado con estas piezas, ni dónde han ido a parar. Pues nada, cancelación, la han tenido que subastar todo y lo tendrá alguien, yo creo que algo así. ¡Ah, dí los precios! Pero eso, que se utilizaba para que salieran en todos los artículos que existían. En plan, guay, esta temporada... Eso. Primero, el menos recordado, el más caro de lo último. El menos recordado es un Fantasibra, que a mí sinceramente me parece muy bonito, que es el que llevó el Sajosk en 2018. Sí. ¿Qué pasaba? Que 2018 ya es de los últimos, o sea, es la decadencia de Victoria's Secret y ya tuvo más relevancia otros hechos de la pasarela que no el Fantasibra en sí. Claro, ¿es este? Exacto, es este. Es precioso. Es súper bonito. Es precioso y ella es guapísima. Porque dentro de lo que es, es bastante sencillo. Sí. Bueno, es menos hortera. Sí, exacto. Había cada uno que decías... He dicho sencillo porque no quería decir hortera. ¡Pero cómo estáis cancelados! ¡Hortera, hortera! Este es bonito. Yo este, si me lo pudiera poner, me lo pondría. El siguiente, el que más recordamos... El que más recordamos, o al menos uno de los... Hay muchos que son muy recordados por la modelo que lo ha llevado. Pero el más reciente que se recuerda mucho es el que se puso la modelo australiana Candy Swampool. Bueno, es que esta chica es espectacular. Entonces, cuando lo llevó en pasarela, como ya existían las redes sociales y había ya un poco de medios, exacto, pues se viralizó mucho por la entrada que hizo con el Fantasy Bride, era brutal. Y el modelo más caro lo llevó, como no, una de las modelos favoritas de la marca, que es Giselle Donchon. Es que es como la encarnación de esa marca para mí. Bueno, Giselle y antes sí que había alguna... Adriana Lima también llevaba muchísimos años. Sí, pero es como que ella la que más... Giselle más, sí. Como la pura esencia de rubia, todo lo típico así. Bueno, pero era morena, Giselle. Ah. ¿No? Es brasileña ella. Ay, pues sí, es que con los nombres... Bueno, ya... ¡Corten! Llevaba mechitas, lleva mechitas. ¿No es esta mujer? Sí, lleva mechas rubias. ¿Vale? ¿Estaba rubia? Bueno, sí, estaba rubia, pero no rubia. Yo de toda la vida la pienso rubia. Bueno, pues sí, que lleva... Ahora va rubia también. Es como castaño clarito, así con mechas, sí, sí, sí. Vale. No me voy a meter en esto porque no tengo ni idea. Debate, hablamos debate. Dómelo en comentarios. ¿Tú qué opinas? ¿Es rubia? Es rubia morena. Pues, ¿cuánto crees que ha costado este sujetador que lleva aquí? Ah, ya vamos al precio justo. Sí, porque es el más caro. Así que ya... Pues yo creo que hablamos de una cuantía que asciende a 257.000 dólares. ¿257.000? Te ha quedado muy lejos. ¿De menos? Muy lejos. ¿De menos? De menos. Ahora sí, yo pensaba que estaba diciendo una barbaridad. Los más baratos costaban 1.700.000 dólares. Sí. Madre mía. El de este que lleva Giselle... Yo no pensaba ni que había tanto dinero en el mundo. Este que lleva Giselle costó 15 millones de dólares. ¿15 millones? Millones. Porque todas las piedras que lleva no son Swarovski, son piedras puras. O sea, son esmeraldas. Bueno, no son esmeraldas, no sé qué piedra es, pero... Oh my God. Es brutal. O sea, a mí me daría mucho miedo llevar ese puesto. No lo podría llevar puesto. Qué miedo. Yo no lo puedo... Bueno, iba a decir una borra. Digo, yo no lo podría llevar puesto a secas. Y nada. Qué fuerte. Me has dejado patirifusa, ¿eh? Sí. Con esto. Muy heavy. Hay un documental de una fotógrafa muy guay. No lo sabía meter, ¿eh? No, no. Es que digo, ¿qué? ¿Qué te pasa, Paula? Que habla sobre todo lo que hemos dicho antes. ¿Qué pasaba en Estados Unidos cuando empezaron a abrir los préstamos de crédito y las tonterías que llegaba a hacer la gente con ese dinero y cómo la gente se embargaba de unas maneras brutales? Se llama Generation Wealth. Y es muy chulo y está muy bien hecho. La fotógrafa hace fotos muy guays. Entonces, tiene el libro. Si queréis el libro, podéis coger el libro. Y si no, en Amazon Prime está gratuito el documental. Entonces, es una recomendación. Y nada. Yo pasaría a las secciones para estos últimos cinco minutos. Sí, pasamos a las secciones. Suele decir que salen las Kardashian en este documental. Así como Cebo, salen las Kardashian. Ah, pues mira. Habrá que verlo y comentarlo. Exacto. Vamos con nuestra primera sección, visto en redes. Venga, vamos. Ah, empiezo yo. Empiezas tú, dale. Vale. Es que esto es súper reciente y bueno. Son cosas que hemos visto en TikTok o en Instagram que se han viralizado y que, bueno, se han hecho tendencia. Últimamente, Nicola Peltz estuvo compartiendo imágenes de sus últimas vacaciones y pude observar que no quería quedarse corta llevando un reloj de Cartier, sino que llevaba dos. ¡Dos! O sea, eres tan rico que dices, me voy a poner mis dos relojes Cartier, que cada uno vale más de 26.000 euros. ¡Guau! Para lucirlos. Los dos. Y yo iba a aparecer a la playa. Son las vacaciones que se ha ido con Selena Gomez. Sí, se ha ido con Selena Gomez. Me encanta esa pareja. Me parece tan next level, o sea, porque es tan exagerar tanto que es estúpido, ¿sabes? Bueno, llevas dos relojes. Es que te dan la misma hora, o sea, es estúpido. Es que me parece estúpido. Pero bueno, es que la mansión en la que se casaron Nicola Peltz y Brooklyn Beckham costaba, ahora no sé si costaba 90 millones de dólares o cerca de ahí. Una barbaridad, o sea, brutal. Ella me dijiste que es muy rica, ¿no? Ella es súper rica, de hecho la mansión es de su padre. Claro, es que normal, como no va a tener dos relojes de Cartier. También te digo, Nicola, desde aquí, si te vas a poner los dos relojes de Cartier, al menos que no sean iguales, ¿sabes? Cariño, cógete uno de diamantes y uno dorado como si fuesen unas pulseras. Igual era de una amiga y se lo estaba guardando porque estaba en el agua. Ah, vale, chica. Es que yo también lo he pensado porque cuando son tan caros los relojes no los puedes dejar, entonces siempre lo tiene que llevar alguien puesto y lo sueltas en el brazo de otra persona. ¿Pero tú te crees que un reloj de Cartier no se va a poder meter en el agua? ¿Es un reloj de Cartier con lo que vale tiene que aguantar a una bomba atómica? Pero, ¿cómo te vas a bañar con el reloj de diamantes? No, te lleva diamantes. Bueno, no sé. Has dicho de diamantes, ¿no? No, digo que si llevas dos, que te compres uno de diamantes y otro sin diamantes. Bueno, yo no me bañaría con el Cartier. ¿No? No. Si tienes un reloj de Cartier te puedes comprar otro. Sí, soy Nicola Peltz, sí, pero si soy la amiga de Nicola Peltz, no. Las amigas de Nicola Peltz son ricas también, ¿qué te crees? Pues esta es una de estas y luego la otra que ya hemos nombrado algo así es el jet privado de Kylie Jenner que fue el centro de muchas noticias el año pasado. Sí, sí. Sí, sí, dice Marina aquí. Hombre, es que lo cogía para ir a por el pan. Pues eso. Entonces esta es como otra de las cosas que ha sido muy sonada porque no hay tantas celebrities que tengan un avión privado. O sea, sí viajan en avión privado. Sí, pero no en propiedad. Contratados, exacto, pero no en propiedad. Así que eso sería... Pero es que en su foto salían dos jets privados, el suyo y el de Travis. Ah, vale, el de Travis. Sí, qué heavy. En fin, la vida. Total, para luego cortar. Sí. Nada, luego otro vídeo que se hizo muy, 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 muy viral, que seguro que lo habéis visto todos después del Mundial, es que Georgina le regaló a su queridísimo Cristiano un Rolls Royce de 300.000 pavos. Casi nada. Así el detallito. Yo pienso esto cuando eres rico y has regalado tantas cosas que yo creo... Nada sorprende. Claro, nada sorprende porque puedes tener lo que quieras. Y además si tú eres cristiano... Y lo único, claro, lo único que sorprende es como que a ti no se te haya ocurrido y a mí sí, que te puede gustar, ¿sabes? O sea, crearte una necesidad que... Bueno, yo creo que ahí ya empiezas a regalar... Cuando son regalos, empiezas a ir a por cosas sencillas pero especiales. Sí, díselo a Kris Jenner con las hijas. No, claro, pero a Kris Jenner no le importa el amor de las hijas, le importa lo que suba una story. Ya, tal cual. Cuando le regalaron los boogies estos, mira, aquí está Georgina con su nuevo Rolls Royce. ¿Y Cristiano Ronaldo conducirá alguna vez o irá siempre corriendo con un balón a los sitios? Tía. Igual luego no lo usa. Yo creo que no lo usa, pero bueno, tenerlo en el garaje está muy bien. Ya, siempre te da caché. Que Behati Prince Lou le regaló a Adam Levine, creo que era una guitarra clásica por su cumpleaños y sale en una entrevista y lo cuenta. Ah, claro, lo cuentan en plan, como eres tan rico y puedes regalar algo así. No, pero claro, pero en plan como algo sentimental, ¿sabes? Porque tú ves la casa y dices, ¿qué le vas a regalar a este hombre si lo tiene todo? Sí, pero un poco entrar en este mensaje de, si soy riquísimo ya tengo que regalar cosas carísimas. Sí. Y hasta es noticia cuando regalo algo baratísimo, ¿no? Claro, sí, exacto. Tal cual. Y lo último, el precio justo. Ah, bueno, no, sí, para antes del precio justo, para poder jugar con el primer producto, es el Birkin Himalaya que tiene Georgina. Porque no sé si sabéis que Georgina, uno de los caprichos que tiene es que está obsesionada con este bolso que hemos mencionado tanto, es su mayor obsesión y tiene, contamos, más de 13 Birkins diferentes. Sí. El más caro que tiene es el Himalaya de piel de cocodrilo exótico. Sí. ¿Cuánto dices, que bueno, más o menos ya lo sabes porque hemos enseñado el otro, que vale el Birkin de Georgina? Yo creo que el Birkin de Georgina vale 512.000 euros. ¿512.000? Sí. Un poquito menos. Un poquito menos. Sí, ahora ha sido muy generosa. ¡Ay, qué bueno! Ya puedo tener uno, Hermes. No, vale 340.000 dólares. ¡Ostras! Tiene 13, ahí apunto. ¡Madre mía! Y este bolso también lo tienen Victoria Beckham, Kiara Ferragni, Jennifer López, Kim Kardashian, bueno, para que os hagáis una idea. ¡Ay, qué cagada! Porque el que tengo yo no quería poner el precio para que no lo supiese, se me ha olvidado. ¡Ah, no pasa nada! ¿Quieres que siga? Sí. No pasa nada, yo tengo otro. ¿Cuándo crees, que hemos hablado antes del candelabro de Emma Chamberlain? Sí. ¿Cuánto crees que costaba el candelabro de Emma Chamberlain? Pues a ver, al ser algo decorativo, yo creo que puede haber costado... Es bajito respecto a los precios que estamos moviendo, ¿eh? Vale, pues 89.000 euros. ¿Euros? Menos. ¿Menos? ¡Ah, bueno, cablerilla! Oscila entre los 31.000 y los 45.000 dólares. Vale. No, euros, mentira, euros. Pues a ti no te parecía caro. ¿Cómo? A ti no te parecía caro. Hombre, te das un candelabro. Ya. Y encima dices, es que no me gustan mucho. ¡Ay, mira, pero si está aquí! Es el que está colgado del techo. No me gusta nada. 45.000 euros. ¡Jolín! ¿Qué es eso? Me chocó mucho para Emma Chamberlain, la verdad. Sí. Pero bueno, está guay. La mesa es bonita. La mesa es bonita. Dale. Siguiente. Ahora sigo yo. Sí, sí, sigues tú. ¿Y cuánto crees que cuesta una clase de protocolo que les dan a las celebrities en China? ¿Y por qué en China? Porque las clases estas las da una mujer que vive en China, entonces tú tienes que ir a China y esta señora... Cada clase de protocolo. Cada clase de protocolo. Pues... Para comer. Es una clase de protocolo específica para saber cómo comer. Es decir, cómo cortar una manzana con cubiertos, cómo pelar una naranja, cómo una gamba, cómo no sé qué. A ver, lo que más te cuesta es que está en China, yo creo, ¿no? Sí. Bueno, vale. Gastos de viaje aparte. 32.000. ¿Por clase? Sí. Son, os lo voy a decir, 16.000 euros por clase y un mínimo de seis clases para poder tener el protocolo de comida completo. Oh my God, madre mía. Pero es que dedica literalmente una clase íntegra a pelar una naranja con cubiertos. Pues eso no es una inversión, es un timo. Efectivamente, eso es un timo. O sea, lo siento mucho, ponte un tutorial de YouTube. Sí, tal cual. Y ya estaría. Y a ver, tengo más, pero puedo seguir, pero si quieres paro. Se nos ha acabado el tiempo, yo por eso. Vale, se nos ha acabado el tiempo. Voy a decir un último, ¿vale? Vale. La casa de Rosalía y Raúl Alejandro. Dilo, dilo. Que se llama La Murera, que es una casa modernista chulísima que está en Manresa. Sí. ¿Cuánto crees que cuesta esa casa? No es tanto como en Estados Unidos, pero... 1.900.000. ¡Yi! Te has quedado muy cerca, ¿eh? ¿Puedo comprarme una? Sube un poco. 2.100.000. 2,2 millones de euros. Ostras. También te digo, está Manresa. Y no estarán nunca allí. Claro. Yo no sé para qué la usan exactamente, pero bueno. Se la han comprado. Sí. Madre mía. Pues qué bien, oye. Con este trato de la Rosy. Y con esto, pues mira, ¿para qué quieres tener tanto dinero si luego las cosas que te comienzan... La verdad es que no. Tampoco son para tanto. No, no son para tanto. No me ha dado nada de envidia. A mí tampoco. No sé. La mitad de cosas ni las quiero. La verdad es que no. Me da más envidia cuando hablamos de ropa y de otras cosas. Crying Insight. Ni las quiero. La gente en comentarios está envidiosas, no sé qué. Bueno, pues hasta luego. Nos vamos. No pasa nada. Muchas gracias. Vamos a hacer los agradecimientos. Exacto. Que no seremos ricas, pero agradecidas, sí. Muchas gracias a Carlos, que es nuestro productor. Bien. A Aleix. Bueno, a Cris también, que no puede estar aquí, pero también es nuestra productora. Aleix, que es nuestro técnico. Sí. A BCN Radio Hub, que es el sitio donde grabamos. Sí, y a Código Nuevo. Por producirnos el podcast. Exacto. Y nada, ¿dónde nos pueden ver? Nos podéis ver cada dos miércoles en YouTube, todos los días en redes sociales. Claro. Y... Uy, hace tantos tiempo. En Instagram de Código Nuevo también nos pueden ver. Sí, y ya está. Y ya estamos. Y en Spotty, exacto. Digo, me falta algo. Así que nada, acordaos que los miércoles... ¡Se va de rosa! ¡Uy! ¡Tú! Los miércoles se va de rosa.